Y es que tras 1945, hay que decirlo también, muchos científicos alemanes que habían trabajado para el Tercer Reich se acogieron bajo el seno de estadounidenses, británicos, franceses, soviéticos, aportando sus conocimientos al enriquecimiento de aquellos países vencedores en la guerra. Por eso Simón Bicenthal vio con absoluta desesperación como muchísima de su documentación no llegaba a buen puerto debido a esta especie de tela, tela oscura, que cayó sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es como si los norteamericanos o los soviéticos quisieran poner punto y final y no saber más mientras se beneficiaban de todo lo que les podía contar los científicos nazis. A tal punto llegó la cosa que su centro de documentación, su centro de investigación, sustentado por él y otros 30 buenos amigos, tuvo que cerrar sus puertas. Por fortuna, éstas se abrieron de nuevo gracias a un golpe de efecto, gracias a un hecho que llamó la atención de toda la comunidad internacional, la detención de Adolf Eisman. Este hombre, este sujeto, había sido el ingeniero el que diseñó la solución final para los judíos. Y una vez concluido el conflicto, escapó como tantos otros a las tierras americanas. Se instaló en Buenos Aires y vivió apaciblemente como un ciudadano más muchos, muchos años, sin que nadie aparentemente le quisiera molestar. Wiesenthal recabó todos los datos, recogió testimonios de judíos bonaerenses y gracias a eso, puso en alerta al Mossad israelí para que este en un golpe espectacular capturara a Adolf Eisman en 1960. Eso sí, se tardó seis años en confirmar la historia de Wiesenthal. Pero hablemos de este gran hombre, hablemos de Simón. Simón tiene muchas nacionalidades, o tuvo muchas nacionalidades. Nació un día de noche vieja, el 31 de diciembre de 1908, en Bussac. Bussac es una localidad que pertenece a la actual Ucrania, pero que en aquel año de 1908 formaba parte del imperio austro-húngaro. Por tanto, Simón Wiesenthal nació bajo la corona de los Habsburgo. Ese territorio luego pasó a Ucrania y por mor del destino, la verdad es que tuvo un momento decisivo en la historia. Pero Simón Wiesenthal quedó huérfano. Y tuvo que crecer bajo el influjo hebreo. La verdad es que no fue la vida muy fácil para él. Se trasladó a Lough, en la actual Colonia. Y en esa localidad, en la universidad de esta localidad, existían los cupos, los famosos cupos que impedían masificación hebrea en las aulas. Por tanto, el joven Simón tuvo que viajar a Praga para iniciar su licenciatura, para abrir sus estudios de arquitectura. Era, quería ser arquitecto. Y por ese asunto, por esa siempre latente persecución hacia el pueblo judío, tuvo que trasladarse de Lough hasta Praga. Eso sí, conoció a una bella muchacha, llamada Cira Mueyer. Y con ella se casó. Una espléndida mujer, de cabellos rubios, ojos azules, un aspecto que no se asemajaba al de un judío. Asunto que salvó su vida, como luego contaremos. Esto acontecía en el año 1932, y los aires nacionalsocialistas comenzaban a inundar buena parte del continente europeo. Hitler llegaba al poder. Muchos judíos huyeron de Alemania. Sabían que Mein Kampf no auguraba nada bueno para su forma de vida. Los nazis pensaban, al igual que los comunistas soviéticos, que los judíos tenían buena parte de culpa de todo lo acontecido en Europa, de las gravísimas crisis económicas, de los desafueros y de las revoluciones que asolaban las calles. Como ya hemos contado en muchas ocasiones, incluso se llegaron a crear conspiraciones fabuladas como la de los protocolos de los sabios de Sion. Asunto que nació en la mente, de la imaginación de un autor francés, y que finalmente acabó en manos de la policía zarista. Esa historia tan nociva para el pueblo judío, pues caló, caló en las ideologías nacionalsocialista, fascista, comunista. Y aunque pronto se supo, gracias a las investigaciones de muchos periodistas británicos, que la conspiración de los sabios de Sion era simplemente una fábula, era una invención, una leyenda urbana, pues se aferraron a estas ideologías tan reaccionarias, tan totalitarias, se aferraron a esa creencia para pensar o para transmitir a sus diferentes pueblos que los judíos estaban tras un gran complot, en el que presuntamente, o en el que querían asumir el poder, nada más y nada menos que de todo el planeta Tierra. Una locura más, gestada en aquellos tiempos primigenios del siglo XX. Pero, aunque ahora nos parezca asombroso, sí que esta idea caló en buena parte de la población alemana. Y muchos pensaron que los judíos eran el mal, el mal que se ternía sobre Europa, y que había que suprimir ese mal a costa de lo que fuera. Bicenthal fue una víctima más de este asunto. Y llegó el año 1939, y llegó el desastre para Polonia. En esos acuerdos, entre Von Ribbentrop y Molotov, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Unión Soviética, pues se preparó el Pacto de Acero y también el reparto territorial de Polonia. Precisamente, el padrastro y el hermanastro de Simón Bicenthal murieron, fueron asesinados, por la policía secreta soviética. Por tanto, Bicenthal tuvo víctimas a consecuencia de unos y otros. Se sabe que Simón Bicenthal padeció la pérdida de 89 familiares a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. 89 familiares. Por desgracia, no era un caso singular, no era un caso único. No existe una sola familia de judíos que no tenga algún muerto en su haber, que no tenga algún muerto en la lista, en los campos de exterminio o en la guerra, en los conflictos, en los campos de guerra. Simón Bicenthal fue capturado en 1941. Su mujer se pudo escapar milagrosamente por su apariencia física. Parecía aria, no parecía judía. Y por si fuera poco, Simón Bicenthal, como arquitecto, había diseñado unos planos ferroviarios de la República Checoslovaca que sirvieron a la resistencia de aquel país, una resistencia a los nazis muy férrea, la de Checoslovaquia. Y gracias a estos planos, la resistencia entregó unos documentos falsos a Cina para que se pudiera salvar, librar de la persecución nazi. Y en efecto lo hizo, pero no tuvo tanta suerte su marido. La peripecia de Simón Bicenthal por los campos del horror es inenarrable. Visitó doce santuarios de la muerte. Doce campos de exterminio. Contempló horrorizado como sus correliginarios, como sus amigos, iban falleciendo. Él mismo, torturado por temor a esas torturas y a mantener el dolor en su cuerpo, intentó suicidarse. Fue algo espantoso. Pero Simón Bicenthal empezó a fijarse en sus guardianes. Empezó a memorizar los rostros. No tenía otra cosa mejor que hacer. Por tanto, empezó también a memorizar no solo rostros, sino nombres. Los guardianes de las SS que custodiaban los campos de la muerte. Treblinka, Mauthausen, Auschwitz. En cualquier momento memorizaba un nombre, un rostro, y prometía, o se prometía a sí mismo, recordarlo siempre, in eternum. Que aquella masacre, que aquel genocidio, no se olvidara por los hombres. En el año 1945 concluía la contienda y se liberaba Mauthausen, ese campo tan familiar para los españoles. En ese recinto murieron miles de republicanos españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Allí estaba Simón Bicenthal. Cuando los norteamericanos liberaron el campo, apenas llegaba a los 50 kilos de peso. Era un auténtico cadáver andante. Demacrado. Humillado. Espantado por lo que había visto durante cuatro años de cautiverio, Simón Bicenthal decidió trabajar. Decidió ponerse a la tarea de recuperar la memoria. Que no se olvidara jamás lo que había acontecido en aquellos campos de exterminio. Y lo que es mejor, aquella memoria vívida, aquella memoria tan impresionada, empezó a recuperar el vigor para escribir en papel todo lo que Bicenthal había ido albergando en esa mente durante cuatro años. Y la lista se hizo larga, muy larga. Aparecieron muchos nombres. Simón Bicenthal y una buena parte de sus amigos se dedicaron por completo a recabar documentación, a reunir testimonios. No se podía olvidar. Había que castigar a los culpables de aquello. El holocausto era la mayor matanza sufrida por el hombre a manos del hombre. En 1947 se crea el primer centro de documentación para la investigación del holocausto. Bicenthal y otros treinta colaboradores. Pero como decíamos antes, de forma incomprensible, se topan con el muro, el muro construido por norteamericanos y soviéticos. Y es que querían olvidar algunos rigores de la guerra y algunas colaboraciones portentosas de los científicos alemanes que ahora trabajaban para ellos. Bicenthal se desespera. No entiende nada. No puede dilucidar por qué los vencedores de la Segunda Guerra Mundial quieren olvidar tan pronto la catástrofe de la Segunda Guerra. La cosa llega a tal punto que en 1954, hastiados, muy desanimados por la incomprensión de estos gobiernos, pues están a punto de cerrar su trabajo. A punto de dar carpetazo a tantos y tantos años de laboriosa documentación. Pero en ese año, Simón Bicenthal recibe unos datos, recibe un testimonio y ellos creen en lo que les está comentando. Casi casi se diría que le toman por un loco. Pero Bicenthal sigue aportando cosas. No se desanima. Confía en sus testimonios, en sus fuentes. En los confidentes que le están diciendo que sí, que Adolf Eisman vive en Buenos Aires. Finalmente, el Mossad comienza a creer en la versión de Simón Bicenthal. Y de ese modo transcurren seis agoniosos años. El Mossad toma cartas en el asunto, da vitola creíble al caso, y el gobierno israelí decide actuar. 25 de mayo de 1960, la fiesta conmemorativa de la independencia argentina. Israel envía una comisión, envía una delegación, en la que por supuesto hay bastantes agentes del Mossad. Misión, capturar a Adolf Eisman. Por diversos vericuetos, por varios caminos, los agentes del Mossad llegan a Eisman. Confirman que es él, le aturden, le emborrachan, le secuestran y le meten en un avión sin que se entere, y se lo llevan de Argentina. Hombre, alguien podría decir que no es una práctica muy convencional, pero en aquellos tiempos, las cosas funcionaban así, en aquellos y posiblemente en estos. Con todo, el criminal nazi da con sus huesos en una celda de Israel. Se le somete a un proceso que, por cierto, se televisa al mundo. Se le juzga, se le encuentra culpable. Como digo, era el ingeniero, era el arquitecto de la solución final para el exterminio del pueblo judío. Y se le condena a muerte. Eisman es ejecutado en el año 1962. Esto provoca una reacción multitudinaria entre el pueblo judío y entre otras comunidades. Simón Bicenthal ve acrecentada su fama, su prestigio. Ha conseguido acabar, ha conseguido la detención de uno de los mayores criminales de guerra nazis. Las aportaciones económicas llegan a raudales. El centro de investigación para el holocausto judío cobra un vigor, pues yo creo que inasumible, tan solo unos años antes. Bicenthal está muy contento porque comienzan a llegar más resultados. Y comienzan a ser capturados más y más criminales nazis. En Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Lo cierto es que cada vez se insiste en esos testimonios, se recuperan los archivos, se comienzan a cotejar datos. Hay centenares de nazis, centenares de nazis ocultos, soterrados, trabajando en oficios cotidianos, se podría llamar incluso vulgares. Pero de esa guisa permanecen ocultos a los ojos de la humanidad, de esa humanidad que tanto les persigue a partir de ahora. En 1963 llega otro golpe espectacular, otro éxito para Simón Bicenthal y sus colaboradores. La captura de Karl Schieberbauer. Karl Schieberbauer fue el oficial de la Gestapo que capturó, que detuvo a la familia de Anna Frank en Ámsterdam, en los Países Bajos. Esta familia de la que ya hicimos un pasaje de la historia, pues tuvo una peripecia muy tremenda. Y finalmente la Gestapo, debido a un chivatazo al parecer, pues capturó a esta familia y dio el recorrido que ya todos sabemos. La práctica totalera de la familia, a excepción del padre, sucumbió en los campos de la muerte. Pero había una teoría revisionista, hay historiadores revisionistas que niegan, siguen negando el holocausto judío. Incluso en esas teorías se dijo que lo de Anna Frank había sido toda una invención. Y que su famoso diario había sido redactado a instancias de los judíos, para dar mayor realce al holocausto, a la tragedia del holocausto. Bien, pues con la captura de Kat Schieberbauer, se demostró que lo que había puesto Anna Frank, lo que había escrito esta joven de 13 años en su diario, no solo no era verdad, sino que incluso había sido demasiado cortés, demasiado educada. Schieberbauer atestiguó, comentó, que lo de los campos del horror había sido ciertamente un infierno. Fue otro golpe de efecto, otro golpe que incrementó la notoriedad de Simón Bicenthal en el mundo. Y llegaron más capturas. Por ejemplo, una mujer llamada Hermine Braunher, que vivía en Brooklyn como una sencilla ama de casa, y que tenía poca relación con sus vecinos. Vivía allí, camuflada en Brooklyn, en un barrio más o menos obrero, de Nueva York. Bueno, pues Hermine Braunher, esta mujer, había sido la supervisora de cientos de muertes de niños en los campos de exterminio. Ella daba el visto bueno para la muerte de los niños en los campos de gas, en las cámaras de gas. Esta mujer había huido a los Estados Unidos, y allí, lo que se supone en el seno de su país enemigo, vivía apaciblemente. Con una pensión, y tan tranquila. Fue, por supuesto, detenida. Pero también las averiguaciones de Bicenthal lograron la detención del jefe del campo de Treblinka, uno de los campos más horribles donde mayor matanza se produjo. Frank Eichmann fue detenido y también condenado. Y así fueron cayendo jefes de guetos, guetos judíos, científicos, y sobre todo oficiales SS, que no tuvieron ningún pudor en escapar en los momentos finales del Reich. Un total de 1.100 criminales nazis fueron detenidos gracias a las actuaciones de Simón Bicenthal. Por ejemplo, cuando se detuvo a este jefe del campo de Treblinka, fue en 1967, trabajaba como un simple inspector de policía en Austria. O sea, trabajaba como policía en Austria. ¿Inspector? Un oficial de las SS, jefe del campo de Treblinka, y que había logrado camuflarse de su enemigo incluso allí, en Austria. Los datos eran terribles, y la oficina de Simón Bicenthal crecía una y otra vez. Finalmente, en los años 70, se creó el Simón Bicenthal Center. Era un centro para la investigación del holocausto, con sede en cuatro ciudades, Toronto, Los Ángeles, Buenos Aires y París. Enseguida, se afiliaron miles de personas. Hasta 400.000 miembros tiene este centro de investigación. 400.000 integrantes. Cada uno de ellos convertido a su modo en investigador, recabando datos, uniendo testimonios. Un empeño ciertamente loable y maravilloso. Bicenthal seguía cumpliendo años y seguía cumpliendo objetivos. En los años 70 hubo un pequeño escándalo, cuando denunció que muchos de los partícipes del gobierno de Karl Breunin, presidente de Austria, pues muchos de esos colaboradores o ministros, habían sido colaboradores de los nazis. El propio presidente austríaco llegó a decir que Bicenthal estaba ensuciando su propio nido. A ese punto llegó la cosa. Y eso que Breunin era judío también. Otro de esos momentos inquietantes se produjo en 1989, cuando se supo que Kurt Waldheim, a la sazón, el presidente de las Naciones Unidas, nada más y nada menos, había sido o había colaborado o había sabido, había averiguado cosas, sabía cosas sobre la participación de los nazis, la intervención de los nazis en Austria. Y que había callado, había humudecido, que de alguna manera se había convertido en su colaborador. No se le podía acusar directamente, pero sí que al final Kurt Waldheim tuvo que admitir ciertas cosas que desde luego enturbiaron su buena imagen hasta entonces. Bicenthal sufrió también la ira de los neonazis. En 1982, muy cerca de su apartamento de Viena, los neonazis, alemanes y austríacos, se supone, pusieron una bomba en el intento de acabar con la vida de aquel que tanto mal les estaba procurando. Sobrevivió, por supuesto, y siguió trabajando. El 30 de noviembre de 2003, se decina su gran amor, su mujer, 60 años juntos, falleció. Y ese fue, ese fue, el capítulo, ese fue el capítulo que cerró el trabajo de Simón Bicenthal. Ya muy envejecido, triste por la muerte de su mujer, su gran apoyo, su gran sostén, en esa lucha iniciada en 1947, pues convocó a los medios para decir que su trabajo había terminado. Que había capturado a más de, o había provocado la captura de más de 1.100 criminales nazis, que quedaban otros 1.200 pendientes de ser detenidos, pero que ya eran tan viejos como él, y que ya no soportarían ir a un tribunal. Los más peligrosos, sin duda alguna, ya estaban muertos. Y es en ese momento, ese 30 de noviembre de 2003, cuando Simón Bicenthal abandona su gran obra, su opus magnum, su trabajo, el que motivó, el que alentó su vida. El 20 de septiembre, este pasado 20 de septiembre de 2005, Simón Bicenthal fallecía a los 96 años, cuando dormía. Qué paradojas del destino, ¿verdad? Aquel que visitó 12 campos de la muerte, aquel que intentó suicidarse, por no soportar más el terrible castigo que estaba sufriendo, vivió 96 años, y murió en la cama durmiendo. Yo creo que fue un merecido premio concedido por los dioses. Le enterraron en Israel, donde vivía su hija, y dejó perplejos a muchos que Ariel Sarón, el presidente de Israel, no acudiera al entierro, enviando una mínima delegación para, pues, enfado de todos los allí presentes. Simón Bicenthal, reconocido como caballero del Imperio Británico, también con el galardón de la medalla de honor del Congreso norteamericano, uno de esos hombres que nos reconcilian con la humanidad, un hombre que siempre dijo no a la adversidad, que luchó durante más de 60 años para acabar con la lacra de los nacionalsocialistas. Desde aquí, nuestro homenaje, nuestro recuerdo, Simón Bicenthal, aquel que fue considerado como uno de los mayores justicieros de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!